Mitt Romney dio el primer paso para convertirse en la carta de los republicanos para llegar a la Casa Blanca. Ganó la asamblea partidista en Iowa, que sirve como una especie de termómetro para medir los apoyos a nivel nacional, pero lo hizo por ocho votos sobre el rival más próximo. Es tildado de moderado por sus pares, característica que no entusiasma a la mayoría republicana en busca de una figura que logre ganarle al presidente Barack Obama. Es mormón y activo miembro de su iglesia. Se opone al matrimonio homosexual, pero en políticas sociales se ha dicho que es cercano al actual mandatario, en quien se concentrará en la próxima etapa de su candidatura. Lo que los estadounidenses quieren oír es cómo nos diferenciaremos de Barack Obama respecto a temas económicos y cómo volveremos a hacer funcionar el presupuesto nacional. El estrecho margen que lo hizo triunfar sobre Rick Santorum, quien habló de Dios y casi lloró al agradecer los votos en Iowa, sería una prueba de que aún los republicanos no caminan a las presidenciales con paso firme, ni siquiera Romney. Muchos conservadores no confían en él, mientras Rick Santorum se posiciona como la voz de los menos liberales y puede seguir subiendo. Pero al final creo que tampoco le irá tan bien. Pienso que en esta oportunidad el que ganó fue Obama. Pero Romney cree que el desempeño del gobierno en economía le dará la ventaja sobre el mandatario. Él dijo que si no levantaba la economía en tres años, sería un presidente de un solo periodo. Y estamos aquí para cobrarle la palabra. El mejor activo de este hombre es la debilidad de sus rivales republicanos. Con el voto conservador dividido, Mitt Romney es el único que se ha mantenido estable en las encuestas. El camino para elegir a la opción republicana comienza a despejarse. Tras los resultados en Iowa, la precandidata Michelle Bachman, quien era una de las favoritas del Tea Party, suspendió su campaña. La siguiente gran prueba será en el estado de New Hampshire el martes. Paz González, CNN, Atlanta.